Remar, mar adentro Remar, mar adentro Remar, mar adentro Salir de la orilla Salir de la orilla E irnos A la profundidad El Señor La red nos falta echar Pescaremos Muchos Peces Si ponemos En el nuestra fe Y pescaremos Muchos Peces Si ponemos En el nuestra fe Hay que remar Mar adentro Remar, mar adentro Mar adentro Hay que remar Hay que salir De la orilla Salir de la orilla E irnos A la profundidad Muy buenas noches queridos hermanos, seguidores del Semanario Católico La Red. Hoy es un día muy importante, muy alegre para cada uno de nosotros, los que servimos en este hermoso proyecto de evangelización. El Semanario Católico La Red está cumpliendo tres años desde su fundación, desde aquel primer momento en que el Señor inspiró, inspiró nuestros corazones para poder comenzar con este proyecto de poder ir a los hermanos alejados, aquellos hermanos indiferentes ante nuestra iglesia, pero que sabemos que también ellos necesitan de una evangelización. Semanario Católico La Red está cumpliendo tres años de existencia, tres años de vida. Por eso ustedes ven que aquí el ambiente del escenario está adornado con estos deliciosos pasteles. Quiero agradecer queridos hermanos a aquellos que durante tanto tiempo han apoyado a esta gran obra. De manera muy especial quiero agradecer a Pastelería Trigo Dorado. Muchos hermanos de aquí, de la América y de las Mercedes, la conocen esta panadería que es muy famosa, que hace unos riquísimos panes, reposterías, pasteles, venden un fresco muy bueno. Esa panadería queda ahí en las Mercedes. Ustedes pueden visitarla y les agradecemos mucho porque nos han donado estos dos pasteles que tienen como temática el color de la iglesia, el color amarillo con blanco. Y también tenemos el otro pastel que es color celeste con blanco, que son los colores propios del Semanario Católico La Red. Queridos hermanos, antes de continuar con este programa, quisiera invitarlos a que esta señal ustedes la puedan ir compartiendo. Compartan esta señal que al hacerlo ustedes están evangelizando porque sabemos que a través del Semanario nosotros evangelizamos, motivamos, motivamos, animamos a todos aquellos que están tanto dentro de la iglesia como aquellos que no se acercan mucho a la iglesia. ¿Verdad? Porque esa es la misión y esa es la naturaleza de nuestro Semanario Católico La Red. También, queridos hermanos, queremos agradecer a Carnicería San Antonio. La Carnicería San Antonio nos ha regalado una suculenta cena, una riquísima cena, ¿verdad? Que la vamos a compartir después de este programa Remar Mar Adentro. Esta Carnicería queda a tres casas de nuestra parroquia, de nuestro templo, a tres casas del templo, ¿verdad? Que el Señor bendiga a Verónica y Rodrigo, que son los dueños de esta carnicería. Ustedes pueden ir a buscar ahí carnes especiales, cortes especiales, que pueden servir de mucho para los eventos y para la comida diaria que se hace en los hogares. Que el Señor también, queridos hermanos, bendiga a todo el equipo que trabaja, a todo el equipo de comunicación que están bastante cerca de este proyecto de evangelización. Que el Señor bendiga. Hoy tenemos aquí un hermano nuevo que es el que nos está solemnizando con los cantos, con la guitarra. A Nosbel Arauz, él está aquí presente. Tenemos también a las hermanas Carla Villarreal y María Teresa Villarreal. Que el Señor les bendiga por esos bellos artes que ellas elaboran y también nos ayudan a digitalizar, a que se vaya profesionalizando todo el sistema de evangelización. También a Heide Nicaragua, que es de gran apoyo dentro de este equipo. A Julio Maltes, que auxilia a Edwin. Edwin, que es el periodista oficial de la red, pero que también auxilia a Julio. Que Dios te bendiga, Julio. También a Angel Meléndez, que hoy no está presente. Ha tenido otras ocupaciones, pero que el Señor le bendiga en abundancia. Al seminarista Migdonio. Sabemos que a Migdonio se ha hecho bastante conocido porque pertenece a nuestra parroquia. Cristo resucitado es una vocación de nuestra parroquia. Pero también, pues Migdonio ejerce ese servicio, ese ministerio. Él ayuda, asesora con todo lo que nosotros hacemos, este escenario, este altar. Pues Migdonio nos asesora bastante. Que el Señor le bendiga al seminarista Migdonio Escobar. También a Jorge, mejor conocido como Jorgito, que es el responsable de los monaguillos. Pero Jorge, muy comprometido también en este bonito servicio. También quiero mandar bendiciones a todos aquellos hermanos que ayudan. Ustedes saben que el Semanario Católico de la Red inició su origen, su principio. Comenzó con un panfleto que es el que se reparte en las calles. Se da de manera gratuita. Lógicamente, para imprimir eso, ese folletito, ese panfleto que tiene información y también tiene formación. Eso tiene un costo. Hay que invertir en esa evangelización. Pero hay muchos hermanos que apoyan, apoyan pues con sus recursos, sean con 10 Córdobas, 20 Córdobas o un poquito más. Hermanos que ayudan de corazón para que se puedan imprimir esos panfletitos, que así es como ha iniciado el Semanario Católico de la Red. Entonces, a todos los bienhechores del Semanario, que el Señor les bendiga. También a todos los hermanos que son los facilitadores. ¿Quiénes son los facilitadores? Son aquellos que salen a la calle, llevan el panfleto en sus manos, se los reparten a las personas que van en los buses, a los hermanos que están en los semáforos, a los que están ahí en las cunetas. También se las reparten, verdad, para que esta evangelización también llegue. También a los hermanos de intercesión, esos hermanos que oran, que piden, que ruegan a Dios, para que este proyecto siga adelante, para que este proyecto no se detenga. Este proyecto sigue adelante, a los servidores, verdad, aquellos hermanos también que se encargan de compaginar, de compaginar. Yo creo que ahí le echamos, como decimos en el buen nicaragüense, ahí le echamos la vaca entre todos, verdad, para poder trabajar, para que ese folletito, se pueda elaborar, que los hermanos lo doblan, después lo engrapan, después lo seleccionan, y después salimos en las mañanas a llevar este bello folleto que le llega a sus hogares. Hay hermanos que ya están comentando, dice feliz aniversario, Dios continúe bendiciendo esa hermosa obra, buenas noches, la divina providencia, siga bendiciendo a la red. Dice feliz cumpleaños, Dios y María Santísima, le bendiga abundantemente, amén. Buenas noches, mucha felicidad y muchas bendiciones para todo el equipo del semanario La Red. Felicidades por su tercer aniversario, muy bien, tercer aniversario, pareciera que fue hace poco, pero ya vamos avanzando, avanzando en el camino del Señor. Dice muchas felicidades y bendiciones. Dice bendiciones, querido padre, saludo de esta su familia Rivas Pérez, le queremos mucho. Gracias, hermana. Dice muchas bendiciones, felicidades por este tercer aniversario. Felicidades, felicidades, aquí nos dice Eva Luz, que es la coordinadora de la sede parroquial. Dice por todo este trabajo, porque yo sé que lo hace con mucho amor. Bendiciones, mi padrecito. Gracias, doña Eva. Dice María Dolores Gutiérrez, dice bendiciones, padre Pedro, felicidades por su tercer aniversario. Y el señor Bando dice, Dios le bendiga, padre Pedro. Dios lo bendiga grandemente y sigan evangelizando al pueblo de Dios. Gracias, hermanos, de verdad que sí. Cuando ustedes ponen esos comentarios, cuando ustedes nos mandan un corazoncito, un like, de verdad que sí, eso motiva eso a mí como sacerdote, como director de este semanario. A mí me motiva, a mí me anima, me anima porque el saber que ustedes están respaldando, ustedes están ayudando con sus oraciones, con su buen deseo también, porque sabemos que este proyecto de evangelización en primer lugar no fuese posible si no fuera por Dios, por la providencia divina, y también no fuese posible si los hermanos laicos no se comprometen en el servicio del Señor. Gracias, queridos hermanos. Les voy a pedir que sigan compartiendo esta señal, esta transmisión de su programa Remar Mar Adentro, dice Inés de Guadalupe, Córdoba, dice, felicidades y muchas bendiciones a cada miembro de la red por estos tres años de arduo trabajo. Que Dios y la Virgen los siga bendiciendo y multiplique a cada uno de ustedes las bendiciones. Muchas bendiciones, padre. También dice Lenín Navas. Saludos, padre, felicidades por su tercer aniversario de parte de toda la familia. Mejía Martínez dice, muy bonito, cuando empezamos con el proyecto. Lipsia Narváez dice, felicidades en el tercer aniversario del semanario. Dios lo bendiga al padre Pedro. Amén, amén y amén por todo eso, buenos y bonitos deseos. Queridos hermanos, quería también ofrecer como acción de gracias, quería ofrecer como acción de gracias, este tercer aniversario con el rezo de un misterio, de un misterio del Santo Rosario. Tuvimos la dicha, esta semana que pasó el día viernes, tuvimos la dicha de que la imagen sagrada, representación de Nuestra Señora de Fátima, nos visitó a nuestra parroquia. Qué bonito estuvo todo, de verdad. Se sintió una presencia divina, porque la Virgen María es la portadora de Jesucristo. Ella es la hiena de gracia y ella también transmite, contagia la gracia en nuestras vidas, porque ella es portadora de Jesús y ella nos lleva a Jesús. Le vamos a pedir al hermano que hoy nos está acompañando, a Nozbel y a las hermanas también del coro, que nos entonen un cántico a la Santísima Virgen María y después rezamos un misterio. Vamos a rezar en acción de gracias por este tercer aniversario. Cantemos todos. El 13 de mayo en Toma de Iría, bajo de los cielos la Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Hay que remar mar adentro, mar adentro, hay que remar. Antes de comenzar el misterio, quiero leer estos comentarios. Dicen muchas felicidades, Padre Pedro, y a todo el team del semanario La Red. Dios les bendiga, les siga bendiciendo en abundancia. En tu nombre echaremos las redes. Felicitaciones y Dios les regale más aniversarios. Felicidades, Padre Pedro. Creo que las felicitaciones también son para todos ustedes. Felicidades a ustedes también, queridos hermanos, que pertenecen a este proyecto de evangelización. Comencemos este misterio por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, librano Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparano Gran Señora. O Virgen Santísima, no permitáis que vivamos ni muramos en pecado mortal y venía a la mente. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Hay que remar, mar adentro, mar adentro, hay que remar. Escuchemos este cantito dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día, y cuando estoy solito ella me hace compañía. Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día, y cuando estoy solito ella me hace compañía. Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María. Con María yo iré, ganaré la batalla, y a tu irás, ganarás la batalla. María, María ganará la batalla, el mar lo perderá, la batalla. María, María ganará la batalla, el mar lo perderá, la batalla. Hay que remar, mar adentro, mar adentro, hay que remar. Queridos hermanos, voy a dar ahí unas tres llamadas, el espacio de unas tres llamadas más o menos, para que ustedes la puedan hacer. Aquí tengo el número, la línea de la bendición. Voy a mencionar aquí el número al cual ustedes pueden marcar. Preferiblemente, queridos hermanos, que sea en línea directa, no a través de WhatsApp, sino a través de una llamada directa al número. Entonces, voy a mencionar a cuál número pueden marcar, 7806-7095. Repito, 7806-7095, ustedes pueden marcar en este momento y podrán compartir un poquito de la experiencia que les ha parecido el Semanario Católico de la Red, ya después de tres años de recorrido. Sabemos que, a pesar de la pandemia, nosotros no hemos vuelto a salir a las calles a repartir el panfleto, el folletito del Semanario, pero sí hemos crecido digitalmente y hemos llegado a más hermanos, tenemos más seguidores. Yo les quiero pedir, queridos hermanos, que ustedes puedan evangelizar de esta manera. Aquí tenemos una llamada. ¿Hay que remar, mar adentro? Mar adentro hay que remar. Muy bien. ¿Qué te ha parecido el Semanario Católico de la Red? ¿Con quién tenemos el gusto? Muy bonito y muy perfecto. Demasiado lindo. Demasiado lindo. Muy bien. ¿Y qué has aprendido del Semanario Católico de la Red? A ver, ¿qué has aprendido? Un semanario que nos ayuda a transformar nuestra vida para usted, para tener una vida más espiritual. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por tu llamada. Un abrazo a vos y a toda tu familia. Un abrazo, Padre Pedro. Amén. Amén. Aquí tenemos otra llamada. Vamos a contestar. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Hay que remar, mar adentro. Mar adentro hay que remar. Muy bien. Se la tiene el tiro, la consigna. Así es. Tres años. Tres años estamos cumpliendo nosotros también el Semanario. Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Qué le ha parecido, hermano, este proyecto de evangelización? Yo creo que la pandemia tiene su parte buena porque se podían ayudar más porque a través de las redes sociales, pues, y el Semanario de la red no se queda atrás porque nos tramite una cosa excelente, pues, que evangeliza día a día. Claro, claro. Y a los demás hermanos. Amén. Amén. Qué bueno. Siempre nos acogemos a las oraciones de ustedes, los fieles. Oye, le agradecemos mucho todo el apoyo que ustedes nos han dado. Excelente. Bendiciones. Y que podamos por más años. Bueno. Amén. Amén y amén. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hay que remar, mar adentro, mar adentro. Hay que remar. Muy bien. Estamos todavía abiertos con la línea de la bendición. setenta y ocho cero seis setenta noventa y cinco. Vuelvo y repito. Setenta y ocho cero seis setenta noventa y cinco. Muy bien, queridos hermanos. Aquí estamos. Vamos a pedir también por la salud del señor Danilo Morán. Que Dios le dé fuerza a este hermano, fuerza física, si se ha debilitado su condición y también que le dé fuerza espiritual. Tenemos una llamada. Vamos a contestar. Hay que remar, mar adentro. Mar adentro hay que remar, padre. Hola, ¿cómo estás? Dime tu nombre y de dónde nos llamas. Lenín me llamo. Bárbara. Bárbara, Lenín. Qué bueno. No hacía falta, Lenín. Tenías rato de no llamarnos. Sí. Muy bien. Lenín, ¿qué te ha parecido el semanario Católico La Red? A mí me ha parecido muy bien porque ayuda a evangelizar a personas que no conocen la palabra de Dios. Sí, así es, así es. ¿Qué has aprendido del semanario Católico La Red? Eh, pues, he aprendido que siempre podemos hacer las cosas juntos, como Dios y los apóstoles. Ah, bendiciones. Qué bueno, hermano. Muy bien, Lenín. Yo sé que eres un niño muy aplicado, muy orante, amante de la Santísima Virgen María, porque ahí ustedes en tu familia siempre nos llaman cuando rezamos al rosario. Sigan adelante y muchas bendiciones para todos ustedes. ¿Oíste, Lenín? Ok. Un abrazo. Un abrazo. Un aniversario. Ven, aquí tenemos estos pastelitos que los vamos a partir después de que termine este programa y vamos a tener una cena con el equipo de comunicación del semanario La Red. Buenas noches. Hay que remarmar adentro. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Parece que hay problema ahí en la comunicación. Muy bien, queridos hermanos. También quería contarles alguna experiencia de cómo hemos vivido durante estos tres años. Esta experiencia comenzó con la idea de mi persona junto con otros tres sacerdotes. Te vamos a contestar esta llamada. Buenas noches. Hay que remarmar adentro. Algo. Buenas noches, Padre Pedro. Saluda en Vega. Llamando pues en esta ocasión que no pude estar ahí apoyando el programa. Pero sí quería felicitarlo por estos tres años. Siempre lo he dicho. Tres años se pueden decir fáciles, pero la verdad es que solo Dios, usted y las personas que han estado ahí de cerca del seminario, sabemos lo duro que ha sido en estos tres años. Por falta de redundancia, que sea simpático. Claro. Esas dificultades que como semanario se han enfrentado. Hemos tenido momentos buenos, momentos malos. Ahora que el semanario cumplía tres años, me vinieron a la mente dos bajas que nosotros tuvimos. Una en el año 2020, cuando iniciaba el semanario. Fue con el deceso de Norwin, que en paz descanse, pues él ayudó para que el semanario ingresara hasta las cárceles de la modelo. Y ahí pues los reos lograron enviarnos un video pidiéndonos de que no se dejara perder el proyecto del semanario. Que siguiéramos haciendo esfuerzos para que esos panfletos volvieran a llegar a ellos y que esas lecturas a ellos les iban a ayudar para edificarlos, para buscar un poco de paz a la alma y a esa ciudad que ellos tenían. Pero también el año pasado tuvimos la muerte de Ronaldo, pues cuando ya nosotros no disponíamos para el cierre de nuestra Pascua. Ahí pues tuvimos la trágica noticia, pero aún así el semanario ha seguido hacia adelante. Ronaldo era uno de los facilitadores más activos que nosotros teníamos todos los jueves. Este muchachito estaba desde las seis de la mañana con su mamá dispuesto para repartir el semanario. Aquí estamos, solo Dios sabe hasta dónde llegamos también. Quiero tomarme un poquito el atrevimiento para mostrar el agradecimiento también al señor Cardenal, a Monseñor Leopoldo Brenes por apoyar también el proyecto de evangelización que desde que salió el primer ejemplar, el semanario dio la bendición y pidió también que el proyecto se ampliara un poco más para poder seguir evangelizando a todos aquellos hermanos y pues gracias a Dios hoy el semanario católico la red, puedo decirlo con mucho orgullo, es ya ahora una referencia dentro de la misma Arquidiócesis de Managua. Padre, no sé si tiene alguna consulta o algún comentario antes de finalizar la llamada. Edwin, vos que apoyás bastante al semanario, que sos también un ícono dentro del semanario, ¿en qué te ha ayudado, Edwin, este servicio que estás prestando a la iglesia como periodista, como comunicador? ¿En qué te ha ayudado a crecer este proyecto de evangelización? Pues el proyecto ha ayudado a crecer, Padre, en gran manera, en varios aspectos y en varios sentidos. En principio, en la vida espiritual, pero en la otra parte que yo quiero aterrizarlo acá es que desde la experiencia que uno adquiere, ¿no?, como periodista, muchos de los que me conocen del PSECuro saben que había pasado por diferentes medios de comunicación, lo que yo he aprendido en estos medios nosotros lo estamos poniendo en práctica acá en el semanario desde el momento de que se va a hacer un programa en vivo, desde el momento que se va a tomar una fotografía, desde el momento que nosotros llegamos a hacer una transmisión, nos llegamos, nos documentamos, y esto, cuando la gente no sabe que cuando yo estoy haciendo una transmisión, yo estoy aprendiendo de lo mismo que yo estoy explicando en las transmisiones. ¿Por qué digo esto? Usted mejor que nadie, has dado cuenta que cuando estamos, le pregunto, Padre, ¿por qué se utiliza? Pasó con la procesión, cuando vino el Padre Kevin, ¿por qué se llevaba el palio y que el Padre Kevin iba debajo de él? Usted me explicó, pues, que eso representaba, que era la protección de nuestro Señor Jesucristo sobre él, porque le era un unido, y así sucesivamente han habido aprendizajes que como ser humano y en la fe a uno le ha servido para crecer, pues, y esos conocimientos uno los comparte con la familia también. Ok, Edwin. Solamente te quería compartir una frase que mi mamá la decía, y que también se la quiero compartir a todos que pertenecemos a este proyecto de evangelización. No solamente hay que conquistar, sino hay que mantener la conquista. Y Jesucristo dice, hay que perseverar hasta el final. Entonces, Edwin, yo te motivo, te animo a que perseveres siempre en este bonito servicio, en este llamado que el Señor te ha hecho, y a todos los hermanos seguidores del Semanario La Red. Buenas noches, Edwin. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Padre. También, antes de despedirme, solo quiero darle un agradecimiento a Julio Maltés, que desde el primero de enero del año pasado, él nos ha apoyado, y grandemente al Semanario Católico La Red, y él, pues, ha sido ahora otro de los apoyos fundamentales que nosotros tenemos en la transmisión del Semanario. Este muchacho ha crecido mucho, incluso en las tomas de fotografía, desde el momento en que va a hacer una transmisión, pero, pues, él no es experto, pero ahí va tomando la experiencia en el camino que se le va mostrando. Gracias también a este apoyo que usted nos ha dado a nosotros como equipo. Muchísimas gracias. No le quito más tiempo y va a tener una excelente noche. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Hay que remar mar adentro. Mar adentro hay que remar. Buenas noches, Padre. Muchas felicidades. Ah, gracias, gracias. Felicidades a usted también, porque pertenece a este proyecto de evangelización. Bueno, gracias. Y, pues, sumándonos a este gozo, ¿verdad?, que nos da este tercer aniversario, que, quién diría, ya tres años. Tres años. Con gozo, sí. Con gozo y con alegría, ¿verdad?, y felicitarle a usted, porque, como Pilar Fuerte, ¿verdad?, este gran proyecto, porque resulta cansado, ¿verdad?, una actividad tras otra, pero ahí está. Claro, claro. Tirando las redes y cada día, pues, se va sumando más, más veces a esta, a esta bonita obra de evangelización. Muy bien, hermana. Gracias. Un abrazo. Tal vez nos dice su nombre para que lo escuchen los demás hermanos. Y un saludo a Katy España, siempre ahí, al pendiente. Sí, sí, sí. Ya es conocida, ya es parte de esta gran familia. Sí, gracias. Y, bueno, y que ojalá Dios y la vijan, porque continúe más años para seguir en esta obra. Muy bien. Buenas noches, hermana Katy España. Un abrazo. Bendiciones. Bien, amén. Igualmente. Hay que remar mar adentro. Mar adentro hay que remar. ¿Cómo está, Padre? Buenas noches. Bien. Yelva Díaz, le saluda. Yelva también, otra seguidora del Semanario La Red, bien conocida en este proyecto de evangelización. Dino, Yelva, ¿qué te ha parecido el Semanario La Red desde su fundación hace tres años hasta llegar a este día? Bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Una forma diferente de evangelizar a la que tradicionalmente, pues, hacíamos en nuestra parroquia. Sí. Y, pues, un proyecto, ya lo decía, un proyecto bien hermoso. Y, pues, les deseo muchas bendiciones a todo el equipo, a todos los que pertenecen a este proyecto, a los bienhechores, que, pues, sin ellas, como lo decía anteriormente usted, pues, el proyecto de la elaboración del panfleto, ¿verdad? La compaginación y todo eso, ¿verdad? Sí. Que hacíamos antes, e incluso hace poco una señora me preguntaba que qué pasaba, que si todavía seguíamos repartiendo el panfleto, que era una de las bienhechoras de acá, de la capilla. Muy bonito, muy bonito, padre. Muy buena la experiencia, ¿verdad? Que he tenido, ¿verdad? Al inicio, pues, que con las oraciones, la repartición en los semáforos. Yo le decía a una muchacha, pura adrenalina. Claro que sí, claro que sí. Muy buena la experiencia, muy buena, muy bonita, pues, y pidiéndole siempre al Señor, ¿verdad? Que bendiga este proyecto a todas las personas que estamos detrás de él, y a todos los bienhechores, y hay que seguir remando mar adentro. Mar adentro hay que remar. Muy bien, gracias, Yelba, que Dios te bendiga, ¿oíste? Yo sé que vos rezás por el Semanario La Red, y sos una integrante muy activa dentro de este bonito proyecto. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, amén. Hay que remar mar adentro, mar adentro, hay que remar. Solamente voy a leer algunos comentarios que ustedes han estado haciendo. Nos dice Manuel, feliz aniversario, bendiciones desde la ciudad de Guatemala. Miren desde dónde nos están sintonizando a través de esta transmisión. Ad Hernández dice, bendiciones. Marjorie Matamoro dice, feliz aniversario, Padre, Dios le bendiga. Brigitte Obregón dice, muchas felicidades, Padre Pedro. Johanna Cuaresma dice, bendiciones, Padre Pedro, en estos tres años del Semanario La Red. Carly dice, Dios le siga bendiciendo, Padre Pedro. Muchas felicidades, nos dice Miranda Carly. Dice Edwin Antonio Solorza, nos dice, bendiciones, feliz aniversario. Rebeca González, feliz aniversario y muchas bendiciones. Antonio Avendaño, el jefe de sector, el coordinador de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Dice, buenas noches, Padre. Felicitar a todos los hermanos de este bonito proyecto que está de aniversario. Sobre todo a su director, Padre Pedro Marcel. Gracias, Toñito. Siempre muy fino y muy delicado con mi persona. Carolina dice, feliz aniversario, que Dios les bendiga. Elisamar Urbina, de la capilla, Nuestro Señor de Esquipula, dice, felicidades en el tercer aniversario del Semanario La Red. Gracias a este proyecto de evangelización que ha llegado a los hogares, dando una nueva esperanza para seguir adelante. Siempre con la mirada puesta en Nuestro Señor Jesucristo. Nick Blanco dice, bendiciones, Padre Pedro. Siempre vamos por más años de Nuestro Semanario La Red. Qué bonito. Nuestro Semanario La Red. Es que esto es de nosotros. ¿Verdad? No es de una sola persona. No es del Padre Pedro. Este es un proyecto que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y déjenme decirles mi experiencia sobre el Semanario. Yo me siento muy contento en estos tres años desde su fundación, porque hemos visto cómo más hermanos se van integrando, cómo más hermanos van prestando sus manos, sus voces, sus ojos, sus talentos, toda su vida para este servicio tan bonito, tanto este servicio que se hace dentro de la iglesia, como es la evangelización. Nelson José dice, feliz aniversario, bendiciones a todo el equipo. Rosa, Emilia, bendiciones a todos los miembros de este hermoso proyecto de evangelización. Muy bien, queridos hermanos. Yo quisiera haber tenido, no sé, unos 10.000 pasteles para regalarles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Tantos seguidores que tenemos dentro de nuestro semanario. Hay bastantes seguidores, ha crecido el semanario de seguidores, hermanos que le han dado like a la página. Y pues yo quisiera compartir el pastel con todos ustedes, ¿verdad? Pero en el próximo programa ahí les voy a contar qué tan rico quedaron estos pasteles. Pero antes, antes de partirlo, yo creo que quisiera cantar las mañanitas, ¿verdad? Él ya queremos pastel, cantarle al Señor, cantarle a Dios, porque nos ha regalado este hermoso proyecto de evangelización. Muy bien, entonces le vamos a pedir aquí a los hermanos del coro que cantemos las mañanitas a este proyecto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu aniversario te las cantamos así Feliz cumpleaños a ustedes Feliz cumpleaños a ustedes Que el Señor les bendiga y les haga feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Felicidades semanario en la red Felicidad, hay que remar mar adentro, mar adentro Hay que remar Muy bien, queridos hermanos Hemos llegado prácticamente al final de este, su programa Remar mar adentro Nada más, quiero agradecer en primer lugar a Dios A la Santísima Virgen María Agradecerle a cada uno de ustedes, queridos hermanos Que nos sigan apoyando Que nos sigan ayudando Con esas motivaciones, con esas bonitas palabras Con esos bonitos comentarios Con esos likes, con esos corazones Con sus oraciones sobre todo Que a veces hay oraciones que quedan en el silencio Del interior Pero son las oraciones Que son muy válidas Ante Dios Que la Santísima Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que son los creadores de todo el mundo Las tres divinas personas Bendiga a toda la Iglesia Bendiga a nuestro semanario católico La Red Bendiga a todos los fieles Tanto de nuestra parroquia Cristo Resucitado Como los fieles de otra parroquia que nos siguen Bendiciones, queridos hermanos Saludemos a la Virgen María Recibimos la bendición Y después les deseo una feliz noche Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Que te dirigimos Y nuestras necesidades Antes bien Libran de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Quería leer algunos comentarios Que ustedes todavía siguen compartiendo Dice la Comunidad Sagrada Familia Envía felicitaciones Al semanario La Red De su tercer aniversario Muchas bendiciones Dice Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Fresi Anduray Dice Feliz tercer aniversario Del semanario La Red Dios bendiga A cada una de las personas Que hacen posible Que la Palabra de Dios Llegue a nuestros hogares A través De este medio Lilian Gutiérrez Dice Dios y la Santísima Virgen María La Santísima Virgen de Fátima Siga bendiciendo Este proyecto tan lindo Hay otros que dicen Amén Amén Muy bien El Señor Este Con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Hay que remar Mar adentro Mar adentro Hay que remar Y nos despedimos Con un cantito Que tiene preparado El coro Y después les digo Buenas noches Y después les digo Feliz descanso Y feliz sueño Hagamos el cantito En el comienzo del mundo María fue consagrada Como reina de los cielos María fue coronada En el comienzo del mundo María fue consagrada Como reina de los cielos María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Buenas noches Queridos hermanos Y que tengan Un feliz Descanso reparador Para comenzar La nueva jornada Que Dios Nos ha de conceder El día de mañana Amén 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 Amén